Aplausos Aplausos Y el señor Están enferma de milón Aplausos Aplausos Llega más de nada Pl permitted Como suena Desnúdate al norte Que te quiero probar Consola la caricia Y va a ser Terry Otro reno Las caras de abrazonarte Las caras de apreciarte Esto va a tener un hombre que te quiero robar No solo una partida de si no volvías a aspear Las ganas de arrasarte Las ganas de la pesarte Si el río ha probado, si me hagas un lugar Yo soy el terremoto de la tentación Y eres tu destino, me voy a dar el mío Me voy a decir que eres mi cinturón para la ilusión Y te salen cerca de que no soy Yo soy el ser humano Que no nos dejaba, no te voy a decir que no te voy a dar el amor Esto va a tener un hombre que te quiero robar No solo una caricia puedo hacer y recordar Las ganas de abrazarte Las ganas de besarte Esto va a tener un hombre que te quiero robar No solo una partida de si no volvías a aspear Las ganas de abrazarte Las ganas de besarte Ahora es a Fuspa No solo una partida de si no volvías a aspear Con solo una gotita de sudor voy a saciar las ganas de abrazarme. Las ganas de besarme.